No tengo así como... Así algo que decir que quiero que sea niño o niña, lo que Dios mande. ¿Pero qué espero que te mire? Pero lo que yo creo, no es lo que yo creo, es que va a ser... Hola Clever, hola Gabriela, ¿cómo están? Miren, justamente terminamos, justamente ya llegué de recoger a los muchachos y ahorita estoy en la casa de la mamá de Gabriela. Más adelante nos va a ayudar con unas palabras que ella quisiera darte a ti y a Clever. Entonces, por ejemplo, nosotros no hemos sabido el sobre. Yo quisiera saber qué piensan ustedes que va a ser, que les gustaría que sea. ¿Ya? ¿Por qué les gustaría? Pienso que va a ser niña, pero quisiese que fuese varón. Yo sí quiero que sea varón. Entonces, pues... Me esperaba más, me esperaba, no sé, una ecografía que diga atrás, soy varón. Yo creí que iba a ser una ecografía. Yo esperaba la ecografía. Espectivamente, es un papel. Justamente conversé con ustedes y me dijeron que la ecografía la tienen en el CD. Vamos a ver después. Entonces, es un papel. Es un papel que dice que... Efectivamente, es un bebé. Vamos ahora a ver qué opina tu mamá acerca de esto o qué mensaje le gustaría a tu mamá decirte. Felicidades, muchachos. Felicitaciones. La verdad que me han tomado por sorpresa, pero lo espontáneo siempre es mejor. Para Gabriela, mi hija, para mi yerno, para Cleber. Lo que les puedo desear es lo mejor, siempre. Y que lo principal, amor, confianza, cariño y sobre todo mucha paciencia en el momento que nazca su bebé. Creo que va a ser varón, pero para mí quisiera que fuera niña. Creo que en ambos casos diría lo mismo. Amor, confianza. Que es lo primordial para tener una buena crianza en los hijos. Siempre que ellos tengan confianza en sus papás. Bien, Gabriela y Cleber, justamente acabamos de escuchar lo que tu mamá Gabriela piensa. Si bien es cierto que no podíamos decirlo, pero para estas alturas tú ya sabes que estás esperando un varón. Los tres coincidimos en eso. Recién nos enteramos justo antes que viste que abriste el sobre, que para el tiempo de video fue hace unos segundos. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia donde la mamá de Cleber, a ver qué piensa ella, qué quiere ella, qué opina ella. Y vamos a ver si acierta, porque si dice que es un varón, creo que la mamá de Gabriela dijo que era un varón, ¿no? No me acuerdo, creo que sí. Yo creo que sí, igual. Sí, sí. No dijo que era niña. Dijo que era un varón. Bueno, sí, dijo que cree que es varón, pero... Pero quería una niña. Ella dijo que cree que es un varón. Entonces vamos a ver qué opina la señora Adriana y qué está esperando ella. Vamos. En esta época es muy difícil, creo, criar un hijo por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Dice que los hijos no debes de... En la actualidad no debes de criarlos como nos criaron a nosotros porque estamos en un mundo totalmente diferente. Pero lo que yo creo que sí debe, no debe de cambiar y siempre debe permanecer es que es el respeto. Tienen que educar personas que respeten, que sean humildes, inculcarles el trabajo. Con su padre, este, ángel a eso. Ver a sus hijos realizarse como padres, ¿ya? aparte de querer, uno dice, disfrutar a su nieto en creerlo, de pronto hacer con ellos cosas que no hizo con sus hijos son tantas cosas ¿ahora qué vas a repetir? no tengo así como así que decir que quiero que sea niño o niña lo que Dios mande ¿pero qué espera usted? pero lo que yo creo es que va a ser varón eso creo yo, que va a ser varón ¿por qué usted piensa que va a ser varón? no sé, algo me dice que es varón quizás me hubiese gustado no solo con David, sino con los a ver, más que todo con David y Cito es no haberles dado todo en el sentido de que no fueron tan independientes ya porque yo siempre les hice todo ya o sea, me hubiese gustado que ellos por decir, hubiesen aprendido a cocinar a lavar su propia ropa eso es muy importante o sea, en ese tiempo yo no lo veía así porque siempre o sea, hemos sido como criados así ya, como que todo se les da ya pero en este momento me doy cuenta que quizás en eso fallé yo tal vez en otras cosas también pero eso de ahí siempre me doy cuenta de que sí es necesario de que sean independientes porque uno no va a estar toda la vida con ellos yo continúo con ellos en este momento pero quizás les pude haber hecho falta antes y entonces están como muy dependientes de la mamá que todo les hace entonces sí sí es importante que ellos aprendan en ese sentido entonces quizás eso es una de las cosas que me hubiese gustado cambiar bueno ya escuchamos lo que opina tu mamá es un buen consejo que realmente te dio no sé qué opinan ustedes sí espero lo pongan en práctica ahora ya escuchamos a tu mamá Gabriela ya escuchamos a tu mamá creo que tenemos que ir a comprar los globos y preparar para todo lo que viene a continuación nos vemos en el camino ahí está Eli esa es Eli ¿puedes? sí ¿puedes el círculo? incumple paró 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 yo vi la eco puedo decir te paró y ahí no dio más paró 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 Oh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop, stop, stop I'm under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Nothing I can see but you when you dance Dance, dance, feel good, good creeping up on you So just dance, 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 come on All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance Ain't nobody leaving soon, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling Soquí en el cielo Lo principal que vimos fue que nos hayan apoyado y que hayan estado con nosotros durante todo el proceso de este embarazo y el año pasado. Entonces muchas personas recién conocimos este año pero aún así de una u otra manera nos dieron todo su apoyo, apenas nos conocieron. Entonces quiero que sepan que si están aquí, si estuvieron invitados fue porque de verdad son personas especiales tanto para Clever como para mí y como para los dos y siempre las vamos a llevar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que para nosotros es importante que en esta historia ustedes estén presentes, nuestros amigos como los tíos y nuestra familia, bueno como mi mamá, mi suegra, como sus abuelitas, sus abuelitos. Y eso, esperamos que hayan pasado bien, que se hayan reído un rato, que hayan disfrutado. Esperamos seguirlo viendo, que estén presentes y cuando ya nazcan los besitos pues vengan a excitarlos. Para brindarles un poquito de quemado porque se está preparando desde el inicio, se está preparando desde el inicio. Eso, esperamos que hayan disfrutado, en un momento se va a hacer la revelación, ya vamos a saber si es un niño, si es una niña. Te pedí, con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos, que mandé volando al cielo. Te vamos a reventar el glófito, que nos estamos juntando, ya vamos a hacerlo, tres minutos, así, la voy a intentando todo. ¡A la vez de la pared, tres, dos, uno! ¡A la vez de la pared, tú eres tú, me rendí ante el brillo de tu alma! Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida tú habías sido mi bandera Y te encontré present en ti Cada día tu mirada, tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Fue mucha emoción No te lo puedo explicar exactamente pero Igual este Que gran trabajo hicieron O sea, aunque suene mal Por la emoción de saber que era Lo tiraron bastante bien Quedó mejor de lo que yo esperaba Y o sea fue más genísimo Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura no dudaba Agradecemos a todos los que estuvieron el día de hoy presentes Sabemos que siempre nos han apoyado Y en toda nuestra historia, bueno los que ya conoces Han estado junto a nosotros Para nosotros es muy especial que hayan estado hoy aquí Y esperamos que se hayan divertido Que hayan disfrutado muchísimo Y que cuente con nosotros Y nosotros con ustedes Gracias Aunque estés aquí Veo el amor Convertido en ti